El llamado de mi amada, de mi amor, dos semanas estuve esperando que me llamara y un día se acordó y me llamó, sonó el teléfono y yo estaba muy emocionado y le digo mi amor pero como te extrañaba, gracias por llamar, mira oír tu voz me hace tan feliz y ella me contesta, Adolfo, Adolfo por favor, se me hizo un poco raro porque nunca me hablaba de Adolfo me hablaba de mi amor y se me aceleró el corazón y dime, solo para decirte que ya no me interesa más andar contigo, confieso que se me rompió el corazón, me fui a la tienda de la esquina, compré una botella de tequila, me serví doble, me lo comé y dije esto a mi no me va a vencer, al contrario voy a escribir una canción y será tu última canción. Adolfo Adolfo